Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a configurar Metroid Dread para correr a la perfección en Yuzu. Ya había hecho este video con anterioridad, de hecho con este ya sería la tercera vez que lo hago. Nintendo me ha estado bloqueando los videos a nivel mundial, básicamente desaparecen del canal. Y bueno, no sé qué es lo que esté pasando, pero si en esta ocasión me vuelven a bloquear, pues bueno, ya lo dejaremos por la paz. Entonces bueno, vamos a empezar. Básicamente en este video solamente les voy a enseñar mi configuración, tanto de Yuzu como de mi equipo, para que le saquen el máximo rendimiento al Metroid Dread. Entonces bueno, obviamente nos vamos a emulación, configuración, vamos a marcar Limit Speed y Multi-Core CPU que estén marcados y aquí en 1000X y 100%. No hay mayor problema, las demás opciones las podemos dejar como viene default o como las tienen configuradas. Sistema, simplemente configuramos nuestra región, el sonido en estéreo, CPU en automático, gráficos. Aquí depende un poquito, su gráfica es compatible con Vulkan, vamos a seleccionar Vulkan y nos tiene que aparecer aquí en nuestra gráfica la que tenemos en nuestro equipo. Si no nos aparece, nos aparece otra distinta, puede ser que no tengamos mucha compatibilidad con Vulkan o nuestra gráfica sea muy antigua. En este caso tendremos que utilizar OpenGL. Vamos a dejar marcadas estas opciones como vienen. En esta opción vamos a ponerle GPU Video Decoding, es la de Default, inclusive Full Screen. El Aspect Ratio de 16.9, no hay ningún problema, son las opciones que ya vienen por Default. En la resolución, en esta última versión de Jusoo ya podemos cambiar la resolución. En este caso yo le estoy duplicando la resolución, no tengo ningún problema de rendimiento con esta. Si ustedes tienen una gráfica mejor, en este caso yo tengo una GTX 1050 Ti y con esta opción no tengo ningún problema. Si tienen una gráfica mejor la pueden subir y si tienen una gráfica un poco inferior con dejarla en la resolución activa es más que suficiente. No recomiendo bajar mal la resolución porque el juego ya se ve mal. Con 2X la verdad es que el juego mejora mucho gráficamente, se ve increíble. En el Windows Adaptating Filter, aquí también depende un poquito de su gráfica. Lo normal sería que lo dejaran en bilineal o el más aproximado que sería la primera opción, cualquiera de estas dos. En mi caso, no tengo problema en activar el AMD Fidelity FX. Le da un look bastante bien al juego o eso me hace pensar. No sé que también esté aplicada esta tecnología, pero no tengo problemas de rendimiento. En el dado caso que ustedes tuvieran algún problema, dejándolo en la primera o en la segunda opción debería de correr perfecto. En el filtro de Anti-Aliasing lo podemos dejar en FXAA a menos de que les dé mal rendimiento, lo deshabilitamos. En Advanced vamos a dejar la primera opción en normal. Vamos a desactivar el B-Sync en caso de que estemos usando Vulkan. Y aquí depende si utilizamos OpenGL lo podemos activar o desactivar. Yo recomiendo que lo mantengan desactivado. Vamos a dejar estas dos opciones activadas. Y en el Anisotropic Filter lo vamos a dejar en Default. Audio, no hay problema. Lo vamos a dejar en Auto y 100%. Y su control, obviamente, simplemente es conectarlo, ir mapeando las teclas como lo tienen en su mando, darle un nombre y guardarlo. O sea, ahí no hay mayor problema. Básicamente es muy sencilla la configuración. Con esto ya básicamente tenemos casi todo el emulador listo. Nos podemos ir a las opciones del juego dándole clic derecho, propiedades. Y aquí también podemos ir modificando algunas opciones dependiendo cada perfil del juego. En este caso deberíamos de tener las mismas que tenemos en la configuración general. Exactamente igual como lo tenemos en la configuración general. Lo dejamos aquí y damos OK. OK. Básicamente con esto ya tenemos configurado completamente el emulador. Es una configuración muy sencilla, muy rápida. A día de hoy Yuzu corre este juego perfecto. Entonces casi casi con las opciones que vienen por defecto lo podemos correr casi a la perfección. Lo que sigue sería ir a configurar algunos aspectos de nuestro sistema. En este caso ya tengo Windows 11, pero es lo mismo para Windows 10. Nos vamos a buscar, le vamos a dar configuración avanzada del sistema y nos va a aparecer esta configuración avanzada del sistema. Le damos clic y nos va a desplegar esta ventanita. Nos vamos a ir a opciones avanzadas. Aquí los efectos visuales los pueden activar o desactivar. Básicamente en Yuzu no afectan en lo más mínimo. Los pueden dejar como los tengan, no hay problema. Nos vamos a ir a opciones avanzadas. Memoria virtual. Y le vamos a dar en cambiar. La primera vez que hagan esto van a tener marcada posiblemente esta opción y todo lo demás deshabilitado. Entonces lo que tenemos que hacer es desmarcarla. Nos vamos a ir a seleccionar en caso de que tengamos dos discos duros, el disco más rápido. En este caso mi unidad C es un disco de estado sólido. Así que la selecciono. Me voy a ir a tamaño personalizado. En inicio y máximo le voy a poner en 10.000. Este es el valor que recomiendan para Yuzu. Muchos ponen el doble de su memoria RAM. Ya es una cuestión ahí un poco personal. Yo les recomiendo que pongan estos valores. Ya que los tengamos le damos establecer y le damos aceptar. La primera vez que hagamos esto nos va a pedir que reiniciemos nuestro sistema. Así que lo reiniciemos para que los cambios surtan efecto. Lo que seguiría sería irnos igual al panel de control. Y nos vamos a ir a las opciones de energía. Nos vamos a ir aquí a sistema de seguridad. Opciones de energía. Y vamos a seleccionar el plan de máximo rendimiento. Alto rendimiento. Y dado que nada más tengamos un plan. Pues dejamos ese seleccionado. Simplemente lo seleccionamos. Y cerramos la ventanita. Por último nos vamos a ir en el caso de los que tienen NVIDIA. Vamos a ir a configurar el panel de control de NVIDIA. Simplemente en el escritorio le damos clic derecho. Aquí les debería de aparecer panel de control de NVIDIA. A los que tienen Windows 10. En mi caso que tengo Windows 11. Tenemos que darle en mostrar más opciones. Y panel de control de NVIDIA. Esperamos ahí que cargue momentáneamente. Este panel siempre ha sido muy lento. O no sé si sea yo el único que le funcione lento. Entonces vamos a ir aquí a controlar la configuración 3D. Configuración de programa. Que esperamos a que cargue la lista. Y aquí en este menú. La primera vez. Bueno si ya hemos corrido Yusuke en anterior. Nos tiene que aparecer aquí. Simplemente lo seleccionamos. Si no nos aparece en esta lista. Nos vamos a ir a agregar. Esperamos ahí a que cargue. Y seleccionamos de igual forma el ejecutable de Yusuke. Si no aparece aquí. Le vamos a dar en examinar. Y ya tendría que tocar buscar ahí en nuestra carpeta. Donde tengamos el ejecutable de Yusuke. Simplemente lo buscamos. Lo seleccionamos. Y lo agregamos. Una vez que lo tengamos aquí. Lo seleccionamos. Y le damos a agregar programa seleccionado. En mi caso. Yo tengo dos gráficas. La integrada y la dedicada de NVIDIA. Así que posiblemente a ustedes no les aparezca esta opción. Dado caso de que tengan dos gráficas. Nos vamos a seleccionar aquí. Y vamos a seleccionar procesador NVIDIA. Alto rendimiento. Y luego en la tercera opción. O bueno. En las opciones de abajo. Vamos a seleccionar. Activar o desactivar. Las opciones siguientes. Filtrado en isotrópico. Desactivado. Filtrado de texturas. Alto rendimiento. Filtrado de texturas. Diferencia de LOD. Permitir. Filtrado de texturas. Optimización anisotrópica. Desactivada. Optimización trilineal. Activada. GPU de renderizado. OpenGL. Lo vamos a seleccionar. Nuestra gráfica. Ojo. Estas opciones. Antes de continuar. Solamente afectan. Cuando seleccionamos la API de OpenGL. Para Vulkan. No hacen ningún cambio. Entonces bueno. Esto solamente en caso de que seleccionen OpenGL. Modo de control de energía. Máximo rendimiento preferido. Optimización enlazada. Activada. Sincronización vertical. Utilizar la configuración de la aplicación. Y triple buffer. Desactivado. Una vez que lo tengamos todo. Como lo tenemos aquí. Le damos aplicar. Esperamos a que se refresca aquí. El panel de control. Y ya lo podemos cerrar. Les voy a dejar aquí las configuración para AMD. Para las gráficas AMD. Ya ustedes lo pueden ir checando. Ya que obviamente yo tengo una gráfica de Nvidia. Básicamente con esto ya tenemos todo listo para correr Metroid Dread. A todo lo que da. En un momento vamos a mostrarles un pequeño gameplay. Pero antes quisiera decirles que por favor se suscriban. Que apoyen el canal. Que den like. Compartan. Activen la campanita. Y déjenme sus comentarios en caso de que tengan ahí dudas. Entonces ahora sí. Vamos con el gameplay. Bueno ya estamos aquí dentro del juego. Estamos corriendo a 4K. 60 FPS. Básicamente el juego ya corre perfecto. Y bueno no deberían de tener mayor problema con la configuración que les estoy dejando. Es la tercera vez que voy a subir con esta el video. No sé por qué Nintendo me ha estado bloqueando mis videos. Cuando he visto que hay muchos canales que están saliendo configuraciones de Metroid. Para Yusui creo que no tiene ningún problema. A mí me han bloqueado ya dos videos a nivel mundial. Es más desaparecen del canal. Simplemente ya no aparecen. Esta es la tercera vez. Así que espero que este video si dure. Que no tengan mayor problema. Por favor apoyen el canal. Suscríbanse. Compartan. Den like. Dejen en sus comentarios cualquier duda que tengan al respecto. Pues yo voy a tratar de resolvérselas. No quiero alargar tanto el video. Del gameplay. No sé si ese sea el problema. O cuál haya sido el problema. En cuanto a que me estén bloqueando los videos. Como pueden ver el juego funciona genial. 4K ya le pasa un poquito de factura a la gráfica. No saben, tengo una GTX de 50 Ti. Entonces ustedes ven que tienen bajo rendimiento. Pues no quedaría más que bajar la resolución. Ya sea a 2K o a Full HD. Aún así la verdad es que no se nota. Y como pueden ver de repente baja a 55 FPS. A veces hasta los 48. La verdad es que no se nota. O sea no hay mayor problema. Y mantiene bastante bien. Y bueno pues esto sería todo por este video. Por favor suscríbanse. Apoyen el canal. Y pues nos estamos viendo en el próximo.